Saludos y bienvenidos a este video y es que ya quedaron confirmados los días y los horarios en que se disputará este repechaje del fútbol mexicano que algunos luego llaman liguilla pero bueno es la fase previa de la liguilla de la Liga MX del fútbol mexicano este repechaje y los equipos ya tienen su rival y ya tienen su día y hora en que estarán jugando Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañan en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención por suscribirse, comentar, compartir, dar like y sin más preámbulo, comenzamos Bueno pues todo iniciará el próximo sábado 8 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco cuando el equipo del Atlas esté recibiendo a la escuadra de los Tigres en este enfrentamiento El mismo día pero a las 9.15 de la noche en el TCM, Santos Laguna le hará los honores a los Gallos Blancos de Querétaro para el domingo los dos partidos restantes Primero, el equipo de León a las 7 de la tarde en el Nou Camp se estará midiendo a la escuadra de Toluca y a las 9 de la noche con 15 minutos en el Estadio Hidalgo desde Pachuca, los Tuzos estarán jugando frente a las Chivas Bien pues ahí están los partidos de repechaje, nada más recordarles a todos ustedes es a un solo duelo el que gane este partido avanza a los cuartos de final los partidos de repechaje en caso de empate se van directo a la tanda de penales y ya hay 4 equipos esperando en cuartos de final Cruz Azul, América, Monterrey y Puebla del repechaje saldrán los rivales de estas escuadras ya en la liguilla Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima Soy Jesús Bernal, adiós